Hola, mi nombre es Delegeris Echanaga García, estudiante de la licenciatura en pedagogía infantil de la UNAM. El día de hoy les voy a presentar el proyecto Descubriendo el maravilloso mundo de la lectura y la escritura a través de la implementación de una estrategia lúdico-pedagógica. El diagnóstico de la propuesta pedagógica se llevó a cabo del Instituto Técnico Propecuario Guabata, Departamento de Santander, en el grado de preescolar, con 18 niños y niñas en edades entre los 4 y los 6 años, donde se dieron retos de aprendizaje que dan cuenta de la necesidad de motivar e incentivar el amor por la lectura y la escritura. Entonces, ¿qué se quiere? Enfocar de una manera más adecuada el proceso de la lectura y la escritura mediante la implementación de una estrategia lúdico-pedagógica. En marco de referencia, citamos a Reyes, a Wither, Howling, Lonegan, a Bad Clee, en donde todos apuntan a que debemos llevar a cabo lecturas de placer y entretenimiento, lecturas dirigidas y que los padres de familia son las personas encargadas del alfabetismo inicial de los niños y las niñas a través de la lectura y la escritura. En la pregunta de investigación, tenemos cómo implementar una estrategia lúdico-pedagógica orientada al aprendizaje de la lectura y la escritura con los niños y las niñas del grado de preescolar del Instituto Técnico Propecuario Guabata. En el marco pedagógico, citamos la importancia del diario de campo. El diario de campo, según Portland, en 1987, es una herramienta para la reflexión significativa y evidencial de los estudiantes. Entonces, la invitación es a que como docentes utilicemos el diario de campo en el aula de clases para plasmar y reflexionar acerca de todas las actividades que realizamos y el impacto que tienen en los niños. La metodología se sustenta en la investigación cualitativa, buscando la comprensión de la conducta humana desde la perspectiva de los observadores. El cronograma se lleva a cabo desde agosto hasta diciembre, donde se propone el diseño de la propuesta, donde se propicen los espacios, donde se ejecutan los talleres y, por último, se realiza el análisis. Los espacios utilizados fueron la planta física del Instituto Técnico Agropecuario Guabata y los hogares de los niños y las niñas por el tiempo de pandemia. El equipo de trabajo hace referencia a la docente titular, docente en formación, padres de familia y de estudiantes. Viajemos por el maravilloso mundo de la lectura y la estructura. Es una secuencia didáctica diseñada en este proyecto donde se pretendió que los niños y las niñas llevaron a cabo lectura de cuentos en familia, un viaje para conocer lo fantástico de la lectura y la escritura y aterricemos en la realidad, donde los niños leían cuentos, escribían a partir del cuento, creaban historias a partir de un rompecabezas y, por último, diseñaron un diario de campo donde ellos mismos plasmaron sus actividades y se les daba el espacio para leer y escribir de forma natural y espontánea. La producción de conocimiento, Stenhouse, en el 2017, dice que lo más importante en la investigación del currículo es que, al contrario que los libros sobre educación, invita al profesor a profesional su arte a través del ejercicio y del propio arte. Entonces nos invita a que llevemos a cabo una reflexión de lo que hacemos a diario en nuestras aulas, que no solamente lo tenemos por monotonía, sino que reflexionemos qué procesos están dando resultados en los niños y las niñas. Entonces, para llevar a cabo un aprendizaje significativo. A través de la secuencia didáctica se me permitió dar mi cuenta la importancia de enseñar a aprender a través de estas estrategias motivadoras para los niños. Reyes, en el 2018, plantea que la lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso mental. Dando honor al nombre de mi proyecto, pues invito a que continuemos llevando a cabo este proceso de lectura y escritura de forma más dinámica y espontánea en el instituto. En el análisis de la conclusión, Torso, en el 2017, afirma que la sistematización como actualización de memoria individual y colectiva potencia la capacidad de los colectivos para representar su experiencia. Entonces, Restrepo también cita que la investigación acción educativa es un instrumento que permite al maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo transformar permanente y sistemáticamente su propia práctica. Entonces, los docentes, de acuerdo con lo que nos dice Restrepo, debemos estar en constante actualización y en constante cambio. Conclusiones. Según Paulo Friere, cuanto más pienso críticamente, rigurosamente, la práctica de la que participo, la práctica de otros, tanto más tengo la posibilidad, primero, de comprender la razón de ser de la propia práctica. Segundo, por eso mismo me voy volviendo capaz de tener una práctica mejor. Entonces, se puede inferir de la importancia de reflexionar y sacar los pros y los contras de cada una de las actividades que llevamos ayer. Entonces, para concluir, un maestro debe ser autónomo, innovador, investigador, llevar a cabo una lectura adecuada de contexto y estrategias de aprendizaje. Aquí les dejo algunas de las actividades que los niños realizaron, donde se demuestra cómo lo hicieron de forma espontánea y natural, al aire libre, y se llevaron a cabo todas estas actividades. Entonces, también les muestro las referencias y muchísimas gracias por su atención y su tiempo prestado.